La Biblioteca San Martín podría ser funcional este mes de abril. La obra registra más del 50% de su construcción. La colocación de los cimientos, los muros y los colados de concreto de las bóvedas han sido consumados. Estamos presionando para que salga en el mes de abril, a lo mejor a finales de abril, pero que salga en el mes de abril. Esa es la intención. Colando la segunda planta de concreto ya se va rápido la obra, porque ya lo demás son enjarres, instalaciones que se van bastante rápidas. Cerca de tres millones y medio de pesos se invertirán en su edificación. Este espacio promete ser de primer mundo. Tiene espacio de biblioteca, hemeroteca, biblioteca virtual, un espacio de cafetería, un espacio de lectura. Falta recurso para equipar la biblioteca, por lo que se planea facilitar el inmueble de la Biblioteca Actual de la Casa de la Cultura. El ingreso a la librería será por el costado del Auditorio Hidalgo sobre la calle Álvaro Obregón. La zona arbolada permanecerá abierta como espacio de esparcimiento. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra